Pues esto es como Ayer estuve ahí arriba, donde la antena Llegué este ahí andando y con sandalias Esto es como, ahí se ve la catedral, el duomo Esa es la cúpula verde, eso es el duomo Y ahí se ve el lago Esto solo es el comienzo del lago, el lago sigue por ahí Y es muchísimo más grande Esto solo es el extremo sur-este No, sur-oeste, luego está el extremo sur-este Y como sigue por ahí, y por ahí ya está la parte un poco más moderna Y quiero ir a ese otro punto panorámico que está ahí Que voy ahora para allá Estoy o no estoy en el paraíso